Amén, este día hermanos vamos a iniciar el estudio de un nuevo libro de la Biblia que estaremos estudiando y es el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia Así que busquemos el, en el libro de Génesis capítulo 1 vamos a leer ahí la palabra del Señor, leamos entonces la palabra de Dios Génesis capítulo 1 y versículo 1 nos dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, amén Hermanos como dije hace un momentito el libro que nos ocupará de aquí en adelante es el libro de Génesis, probablemente sea una cosa extraña que en lugar de tomar un libro del Nuevo Testamento Tomemos uno del Antiguo Testamento pero es extraño pero a la vez contradictorio con la doctrina que nosotros sostenemos Pues parte de nuestra doctrina básica es que nosotros creemos en la unidad de la Biblia y precisamente tomamos esa característica que la Biblia tiene de ser Un mensaje coherente unido como una de las evidencias que la misma es palabra de Dios pero aun cuando hablamos de unidad de la Biblia Muchas veces no vemos la Biblia como una unidad sino que ponemos mucho énfasis en lo que se llama Antiguo y Nuevo Testamento De tal manera que muchas veces vemos estos dos grandes componentes de la Biblia como que si fuesen elementos que no tuviesen relación el uno con el otro Por otra parte aunque no es una doctrina básica no obstante nosotros también sostenemos la continuidad de la revelación de Dios La cual sabemos es una revelación progresiva que comienza precisamente desde las primeras páginas del libro de Génesis Hasta completarse en el libro de Apocalipsis pero una vez más aunque se habla de una revelación continua y progresiva Más pareciera que nosotros hacemos énfasis en las discontinuidades que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento Más que en las continuidades porque de hecho tenemos que aceptar que existen ciertos elementos que estuvieron presentes en el Antiguo Testamento Pero ya no están más presentes en el Nuevo Testamento y en ese sentido ahí hay una discontinuidad Por poner un ejemplo muy común que frecuentemente predicamos es cuando Pablo dice claramente que por la ley ninguna carne se justificará delante de Dios Sino por la gracia, ahí está diciendo bien claro que la ley que en el Antiguo Testamento ocupa un lugar central Pierde su continuidad porque en el Nuevo Testamento encontramos que el trato de Dios con el hombre es por medio de la fe Pero cuando uno es equilibrado se da cuenta que son más las continuidades que hay entre Antiguo y Nuevo Testamento que las discontinuidades Por otra parte el haber hermano abandonado por mucho tiempo el estudio del Antiguo Testamento conduce a una pérdida de lo que serían los elementos éticos Que Dios que Dios que Dios ha revelado en su palabra que se pierden en el sentido que parte de su riqueza se la anulamos o se la arrebatamos Cuando esos elementos éticos únicamente los vemos en sus aspectos Nuevo Testamentarios dejando por de lado la enorme riqueza Que esos principios éticos que son invariables tanto en Antiguo como Nuevo Testamento adquieren en el Antiguo Pacto Ahora con esto yo no estoy diciendo que usted no haya escuchado predicaciones en pasajes del Antiguo Testamento Pero ahí de lo que estamos hablando es de un predicador que toma dos, tres, cuatro, cinco o más versículos de algún pasaje del Antiguo Testamento Para luego dar toda una enseñanza que podríamos decir es un largo discurso basado en una pequeña porción del Antiguo Testamento Cosa que se da bastante a menudo principalmente en los mensajes de día domingo Pero poder escuchar lo que sería un estudio sistemático pero al mismo tiempo exegético de un libro del Antiguo Testamento Es algo que probablemente digo porque no podría asegurarlo pero probablemente usted nunca haya escuchado en esta congregación Obviamente la culpa de eso no la tiene usted sino que la tenemos nosotros los pastores Pero como nunca es tarde para enmendar tratando de enmendar ese desequilibrio creado por nosotros mismos Vamos ahora a iniciar este estudio del Antiguo Testamento No digo del Antiguo Testamento sino que de un libro del Antiguo Testamento Y en este caso es el libro de Génesis Porque es ahí donde todas las cosas tienen su origen Este día realmente mi intención es únicamente dar algunas generalidades Como una especie de introducción al estudio del libro de Génesis Y podemos comenzar diciendo que el nombre que el libro de Génesis tiene en hebreo Es decir el nombre que los judíos le dieron fue el nombre de Berechit Realmente son tres palabras diferentes Be, Re y Chit Eso lo que en hebreo significa es en el principio Y pues usted sabe acabamos de leerlo que así es precisamente como comienza el libro de Génesis Con esas palabras en el principio Pero recuerde usted que estas palabras y este libro que junto con todo el Antiguo Testamento Fue escrito en hebreo Hubo un momento durante el periodo intertestamentario Cuando fue traducido al griego Al ser traducido al griego es cuando el libro cambió su nombre Y a partir de la traducción griega conocida como de los 70 o la Septuaginta El libro pasó a llamarse Génesis Porque la palabra Génesis en griego lo que significa es orígenes Y el nombre era hermano muy adecuado dado que el libro de Génesis es el libro que nos habla de los orígenes Pero note esto que es muy importante No nos habla solamente de los orígenes del cielo y la tierra o de las demás cosas que Dios creó Sino que también nos habla del origen del hombre También nos habla del origen del pecado Del origen del pecado dentro de las sociedades Nos habla también del origen del pueblo de Israel Es decir que no es solamente el origen de la creación Sino que el origen de muchas cosas y también el origen de la revelación misma de Dios Porque en la medida que vayamos avanzando en el estudio de Génesis Usted notará como Dios cada vez va dando una revelación más y más amplia de sí mismo Ahora es interesante notar que el libro de Génesis comienza con las palabras En el principio creó Dios los cielos y la tierra Note como el libro comienza dando por sentado la existencia de Dios Es decir Génesis no es un libro que se ocupe de demostrar la existencia de Dios Y realmente no hay en toda la Biblia ningún libro y ni siquiera un pasaje Que sea una demostración de la voluntad de la existencia de Dios Porque cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra está dando por sentado que hay un Dios Ahora por qué la Biblia antes de hablar que hay un Dios y que ese Dios creó Por qué no demuestra que verdaderamente Dios existe La razón es muy sencilla y es que lo anormal no es que Dios exista Lo anormal es que haya personas que no crean en la existencia de Dios Es decir no es la existencia de Dios la que debe ser probada Lo que debiera probarse aunque no se puede es que Dios no existe Cosa que no ha podido ser lograda hasta hoy en día Y de hecho en los primeros capítulos de este libro de Génesis que estudiaremos Usted verá cómo surgirán en los primeros dos tres capítulos Una serie de evidencias que nos llevarán a la conclusión Que las cosas son como son únicamente porque existe Dios Y que si Dios no existiera simplemente el mundo no fuera como es Por eso es que la Biblia parte del hecho que Dios existe En el libro de los salmos usted sabe que hay un versículo que dice de la siguiente manera Dice el necio en su corazón no hay Dios pero note lo que está diciendo ese salmo Que aquel que afirma que no hay Dios es decir que Dios no existe Dice que es un necio Ahora la palabra en hebreo que se utiliza para necio Es una palabra muy fuerte en el idioma original O sea es tan fuerte hermanos que yo nunca le he dicho desde el púlpito Y siempre que he hecho referencia a ella siempre he dicho que es una expresión muy fuerte Pero si usted lee algunos tratados de teología usted podrá encontrar Lo que la manera en que Dios se expresa de las personas que dicen no hay Dios O sea no es que se trate de malas palabras no sino que lo que sucede es que es muy fuerte la expresión Pero si usted me lo permite yo le puedo decir que es lo que en hebreo significa no Las hermanas que dicen está bien o no bueno pero como ustedes me dan el permiso pues Yo les tomo la palabra pero lo que el hebreo dice es dijo el loco estúpido no hay Dios Eso es lo que dice el original en el original hebreo Pero esa es la manera como Dios ve aquel que niega la existencia de Dios Lo ve como un loco y como que si eso fuera poco le añade un loco que es además un estúpido Estúpido no es una mala palabra sino que es una de las clasificaciones que se hacen En cuanto a la capacidad intelectual que una persona puede tener Después del estúpido únicamente hay un escalón más abajo que es hermano el que ya mentalmente Está totalmente privado de sus facultades Entonces estamos hablando de un término puramente clínico para clasificar el estado de salud mental De una persona que aquel que dice que no hay Dios, Dios que uno de sus nombres es el médico Jehová ropa que eso significa nosotros lo traducimos como porque así lo dice nuestra Biblia en español El Señor tu sanador pero a mí me gusta más la traducción al inglés que dice el Señor tu médico Entonces nuestro médico cuando encuentra a alguien que dice no hay Dios lo diagnostica Y dice el nivel de intelectualidad de esta persona se clasifica al nivel de la estupidez Es decir después de eso sólo queda ya el vegetal no el que no tiene ya ningún razonamiento Pero aparte de eso le pone que también es un loco Entonces por eso digo no somos nosotros quienes debemos defender o refutar locuras Sino que más bien si el loco tiene la razón pues que sea él quien demuestre que Dios no existe Pero Dios da por sentado y parte del hecho que él existe y es real Ahora hay una cosa importante también en ese versículo y es que si usted lo logra percibir Dios en su revelación es absolutamente monoteísta Ahí no da lugar a otros dioses porque parte de un único Dios en el principio creó Dios Los cielos y la tierra y está hablando de un solo Dios Nunca fue la idea que hubiesen diversos dioses esas fueron ya deformaciones Ahora es importante también hermanos ubicar el momento en que el libro de Génesis es escrito Probablemente usted sepa que el autor de Génesis es Moisés Moisés escribió los primeros cinco libros de la Biblia Es decir Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio Que precisamente por ser cinco de ahí es donde viene la palabra Pentateuco Penta que significa cinco porque son cinco los libros que Moisés escribió Pero cuando los escribió Moisés los escribió hermanos después de la salida de Egipto Después del Éxodo lo cual significa que habían ya transcurrido varios millares de años Después de las cosas bueno de algunas cosas que se relatan como el hecho de la creación Habían transcurrido ya varios milenios y las cosas más próximas como la muerte de José Que es lo último que con lo cual termina Génesis tenía 430 años de haber pasado cuando Moisés lo escribió Entonces Dios está dando el Génesis no allá al principio de todas las cosas Sino que se lo está revelando a su pueblo Israel Los cuales venían de Egipto y en Egipto ellos habían aprendido a conocer los dioses egipcios Pero que adoraban los egipcios los egipcios adoraban al río Nilo porque pensaban que era un dios Adoraban a las vacas a los toros adoraban a las ranas adoraban a las moscas Es decir todas aquellas cosas que se convirtieron en plagas para Egipto Eran los dioses de los egipcios a los cuales el Señor estaba atacando Porque como el Nilo el río Nilo ellos lo consideraban un dios Entonces Dios lo convirtió en sangre como diciendo he matado a su dios Nilo Y cuando vienen las úlceras sobre el ganado comienzan a morir todos los bueyes Los cuales los egipcios le llamaban un dios el dios Osiris pensaban que eran los bueyes Pero también adoraban las ranas y por eso les envió ranas hasta que ya no aguantaban más ranas Entonces pero cuando viene el pueblo de Israel y sale de Egipto ellos venían con esa mentalidad Y por eso es que todavía hicieron un becerro de oro al pie del monte Sinaí Porque es lo que habían aprendido que eran dioses allá en Egipto Pero cuando Dios revela el Génesis y Moisés lo escribe Entonces vienen a caer en la cuenta que lo que ellos en Egipto habían aprendido que eran dioses No era tal cosa sino que era creación de Dios y que los ríos no eran dioses sino que es el único Dios El que creó todos los ríos que hay que los mamíferos no eran dioses sino que el único Dios verdadero Había creó había creado a todos los mamíferos que hay sobre la tierra igual con los batracios como las ranas con los reptiles Con los escarabajos que también los tenían por dioses los egipcios Entonces Israel entiende que ellos habían estado adorando a la criatura y no al creador Ahora también es importante hermanos entender el nombre que Dios aquí recibe Porque cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra La palabra que ha sido traducida Dios al español es la palabra Elohim Realmente no hay hermanos hasta hoy una completa certeza de qué es lo que significa la palabra Elohim Pero en lo que si están de acuerdo todos es que no hay ninguna objeción en que la palabra pueda significar fuerza o poder Entonces cuando Dios aquí recibe el nombre de Elohim o Él se adjudica ese nombre La idea que se está manejando es que Él tiene fuerza, que Él tiene poder Pero note esto, la palabra Elohim en el Antiguo Testamento también se utiliza para aplicarla a los ángeles A los jueces humanos e incluso a los dioses paganos Se les da el mismo nombre pero cuando dice aquí que este Elohim del cual está hablando Génesis Creó los cielos y la tierra está hablando que Él era un Dios muy fuerte, muy poderoso Porque la palabra ya le dije significa fuerza o poder pero en este Dios de Israel En este que se presenta como el único Dios verdadero y creador de todo cuanto existe Dice que la idea es que era muy fuerte, muy poderoso Ahora el otro detalle importante es que la palabra siempre que se refiere a Dios aparece en plural Porque se sabe que el singular de Elohim es Eloah Pero Dios siempre recibe Elohim en plural A pesar que el nombre Elohim se conjuga en todos los accidentes gramaticales con elementos singulares Y ahí en el primer versículo usted tiene un ejemplo Dice en el principio creó Dios Pero fíjese Dios es plural y creó ese verbo está en singular Porque no dice crearon que sería el plural Y que sería lo gramaticalmente correcto Pero eso es algo que se va a presentar a lo largo de Bueno toda la Biblia pero veremos también en los primeros capítulos de este libro de Génesis Ahora por qué esa situación que a un nombre plural Todos los accidentes gramaticales que se le aplican van en singular Algunos han entendido eso como una referencia a la Trinidad de Dios Aunque también debo decirle en honor a la verdad Que hay otros comentaristas de la Biblia Que no están de acuerdo con esa posición Pero por un lado están aquellos Y también hay muy buenos comentaristas Que piensan que es una alusión A la pluralidad de las personas que hay en Dios Por el hecho de ser una Trinidad Pero le aclaro que hay otros muy buenos comentaristas Que piensan que no necesariamente implica A la Trinidad de Dios Sino que es como enfatizar el hecho Que este Dios es más poderoso Que los ángeles, que los jueces, que los príncipes de la tierra Que los ídolos de las naciones Pero sea cual sea la interpretación El hecho es que es un único Dios verdadero Tan poderoso que es creador de todas las cosas Ahora al volver al versículo que dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra Lo que Moisés llama aquí el principio El mismo versículo está diciendo Que es el momento cuando Dios creó Los cielos y la tierra Como diciendo todo dio principio Un día cuando Dios creó los cielos y la tierra Pero entonces eso nos lleva a una reflexión Que probablemente usted ya se está haciendo Si hubo un momento cuando Dios creó los cielos y la tierra Y a eso Moisés le llama el principio Entonces que había antes de ese principio Obviamente si aquí lo que se está diciendo Es que Dios creó los cielos y la tierra Significa que antes de ese principio No había ni cielos ni tierra En otras palabras no había creación En otras palabras no existía nada No existía la materia Y al no existir la materia Tampoco existe el tiempo Esa es una cosa muy complicada De la física que no me voy a poner a explicar En este momento pero al no haber espacio Al no haber materia no puede haber tiempo De hecho no lo hay El tiempo comenzó cuando hubo materia Y hubo espacio Porque hay una relación física Entre tiempo y espacio Si no hay espacio no puede existir tiempo Entonces antes del principio De este principio ¿Qué había? La respuesta es nada Sino solamente Dios No había ángeles No había cielos No había tierra Mucho menos había hombre No había nada Y tomando hermano Algunas palabras De un libro Que fue escrito Por los habitantes de nuestros países Antes de la invasión española El Popol Vuh Que es el libro de los orígenes De esas culturas Lo que dice es que antes Que Dios creara las cosas Lo dice de una manera muy poética Dice Las aguas no corrían por los ríos No habían montañas No había ninguna piedra que rodara No había Nada Que se moviera Ni que hiciese ruido No había luz Y nada que pudiese rozar Con otra cosa No son las palabras exactas Pero es la idea Pues así era Antes del principio No había nada Solamente Dios No le digo Imagínese eso Porque nosotros Simple y sencillamente No lo podemos imaginar Es algo que queda Fuera de nuestro parámetro mental Pero simplemente era así Dios siempre estuvo ahí Él no tuvo principio Porque Él es eterno Él siempre había estado ahí En la nada Porque Él no necesita De nada Ni de nadie Es decir que Él estaba En una soledad Absoluta Por las eternidades De las eternidades De las eternidades De las eternidades Porque Él no tuvo principio Siempre había estado ahí Solo Solo Él Sin que existiera Nada Antes del principio Ahora eso lleva A otra pregunta Que probablemente También ya se está haciendo A usted Y esa pregunta es Que hacía Dios Antes del principio Entonces Si no había nada Y solamente existía Él Que hacía Dios Agustín Agustín de Hipona Él se hizo la misma pregunta Cuando escribe El libro Confesiones Le llamó Él Y eso ya está casi En los últimos capítulos Él se hace la pregunta Que hacía Dios Antes del principio Y Él mismo responde Nada Pero Agustín Se está refiriendo A Dios En el sentido De creador Entonces Llega a la conclusión Que Dios no hacía nada Pero en el sentido Que no hacía nada De obras creadoras Porque Y es lógica No la que está Utilizando Agustín Si Dios Antes del principio Ya creaba Entonces Esas cosas Deberían estar En algún lugar Pero como no había nada Sino que hasta que llegó Este principio Entonces Que hacía Dios Nada En cuanto a crear O sea Como creador Dios no era creador Todavía Que Él Tenía el poder Para crear Siempre lo tuvo Porque Él siempre Ha sido Dios Pero Él no había Hecho nada Por eso es que Agustín Dice que no hacía nada En el sentido De hacer En el sentido De crear Pero eso Eso no significa Que Dios Estaba Inactivo Realmente Solo existía Dios Pero recuerde Que Dios Es una Trinidad Y por ser Una Trinidad Lo que había Antes del principio Era solamente Las personas De la Trinidad Y entre las Personas De la Trinidad Había Diálogos Una Intensa Actividad Ahora Si usted Pregunta Que era Lo que Platicaba Las personas De la Trinidad Antes del Principio O cuál Era la Actividad De las Personas De la Trinidad Antes del Principio Esa pregunta Si se la Puedo Responder No porque Yo haya Estado ahí ¿Verdad? Sino porque La Biblia Lo dice En primer Lugar Y si usted Me acompaña A ir a El Evangelio De Juan Capítulo 17 Si le Encuentra Está bien Si no Yo lo leo De todas Maneras En el Versículo 5 Aquí está Jesús Orando En el Getsemaní Y dice Ahora pues Padre Glorifícame Tú Al lado Tuyo Oiga Esto Con aquella Gloria Que tuve Contigo Antes Que el Mundo Fuese Entonces Antes Del Principio Dice Jesús Que Él Estaba En Gloria Con su Padre Es decir Las tres Personas De la Trinidad Estaban Envueltas En la Gloria Del Único Dios Verdadero Pero Que Hacían El Mismo Capítulo 17 Un Poquito Más Adelante En el Versículo 24 Siempre El Señor Orando En el Semaní Dice Padre Aquellos Que me Has Dado Quiero Que Donde Yo Estoy También Ellos Estén Conmigo Para Que Vean Mi Gloria Que Me Has Dado Y Oiga Esto Porque Me Has Amado Desde Antes De la Fundación Del Mundo Entonces Que Hacían Las Personas De la Trinidad Antes Del Principio Amarse Intensamente Amarse De la Manera Más Perfecta Que Usted Pueda Imaginar Tal Vez Usted Podría Decir Bueno Y Dios No Se Aburría De Estar Solo Allí Por Siempre Yo Le Haría Esta Pregunta Cuando Usted Estaba Enamorado De Su Esposa De La Que Hoy Es Su Esposa Pero Que Antes Era Su Novia No Se Aburría De Andarla Viendo Por Los Que Son Solteros Pero Ya Por Ahí Han Sentido Alguna Vez El Amor Y No se Aburre De De Estar Viéndola Siempre A Ella Usted Viéndola A Él Que Se Andara Aburriendo Ver Hermano Y Eso Que Estamos Hablando De Bueno Ni Siquiera De Amor Porque Ahí Es Un Enamoramiento Pero Aquí Estamos Hablando De Un Amor Perfecto Entre Padre Hijo Y Espíritu Santo Así Como El Señor Dice Acá Me Has Amado Desde Antes De La Fundación Del Mundo Él También Podía Decir Padre Yo Te Amado Desde Antes De La Fundación Del Mundo Y Yo He Amado El Espíritu Y El Espíritu Me Amado A Mí Y El Padre Había Amado Al Espíritu Entonces Entre Ellos Había Un Amor Que Nosotros No Podemos Imaginar Porque Es El Amor Perfecto El Amor De Dios Lo Cabe En Nuestra Pobre Y Pequeña Mente Dios Podría Haber Estado Así Por Siempre Y Siempre Y Siempre Y Él Feliz Pero El Amor De Dios Es Tan Grande Que Él Decidió No Quedarse Amando A Sí Mismo Sino Compartir Ese Amor Con Otras Personas Y Entonces Pensó En Usted Porque En Efesios En El Capítulo 1 Versículo 4 Dice El Apóstol Según Nos Escogió En Él Es decir En El Señor Jesús Oiga Antes De La Fundación Del Mundo Ahí Está Diciendo También Que Antes Del Principio Dios Se Amaba Entre Sí Pero Dice Que Nos Escogió Recuerde Ahí Estamos Hablando Todavía Todavía No Hay Cielo No Hay Tierra No Hay Ángeles No Hay Nada Solo Dios Pero Viene Esas Tres Benditas Personas De La Trinidad Y Nos Escogen Le Escogen A Usted La Escogen A Usted Me Escogió A Mí Para Que Llegáramos A Ser Santos Y Sin Mancha Pero Dios Sabía Esto Que Nosotros Estaríamos Manchados Por El Pecado Y Que Por Causa De Ese Pecado No Podríamos Participar De Su Gloria Y De Su Amor Pleno Como Era Su Deseo Entonces Que Hizo Dios Que Antes Del Comienzo También Después De Habernos Elegido A Nosotros También Viene El Padre Y Elige A Su Hijo Jesús Para Que Él Llegue A Convertirse En La Propiciación Por Nuestros Pecados Eso Lo Dice El Apóstol Pedro En Su Primera Carta Capítulo Uno Para Agarrar La Idea Vamos A Leer Desde El Versículo Dieciocho Donde Dice Sabiendo Que Fuisteis Rescatados De Vuestra Vana Manera De Vivir La Cual Recibisteis De Vuestros Padres No Con Cosas Corruptibles Como Oro O Plata Sino Con La Sangre Preciosa De Cristo Como De Un Cordero Sin Mancha Y Sin Contaminación O Sea Que La Manera Como El Padre Nos Iba Limpiar Era Por La Sangre De Su Hijo Pero Vamos Al Versículo 20 Que Es A Donde Quería Llegar Ya Destinado El Cordero De Dios Desde Antes De La Fundación Del Mundo Pero Manifestado En Los Postreros Tiempos Por Amor De Vosotros Está Diciendo Claramente Que Desde Antes De La Fundación Del Mundo Antes De El Principio Ya El Padre Había Destinado Había Elegido A Jesús Para Que Fuera El Cordero Por Cuya Sangre Nuestros Pecados Pudieran Ser Perdonados Ahora Obviamente Para Que Hubiese Sangre Redentora Debía Existir Sacrificio Y De Eso Habla El Libro De Apocalipsis En El Capítulo 13 En El Versículo 8 Está Hablando De La Bestia Y Dice La Adoraron Todos Los Moradores De La Tierra Cuyos Nombres No Estaban Escritos En El Libro De La Vida Del Cordero Pero Oiga Esto El Cordero Que Fue Inmolado Desde El Principio Del Mundo O sea Jesús Había Sido Ya Sacrificado En El Decreto Soberano De Dios Desde El Principio Del Mundo Ya Era Un Acuerdo Entre Las Personas De La Trinidad Y Como Para Darle Más Seguridad A Ese Acuerdo De Los Elegidos Que La Sangre Del Cordero Acordado Desde Antes Del Principio Para Ser Sacrificado Habrían De Ser Salvos Dios Decidió Antes Del Principio Dejar Algo Por Escrito Para Que Fuera Firme De Los Que Serían Alcanzados Por Esa Salvación Por Eso Es Que En El Libro De Apocalipsis Más Adelante En El Capítulo 17 En El Versículo 8 Dice La Bestia Que Has Visto Era Y No Es Y Está Perdición Y Los Moradores De La Tierra Y Aquí Comienza A Poner Atención Aquellos Cuyos Nombres No Están Escritos Desde La Fundación Del Mundo En El Libro De La Vida Se Asombrarán Viendo La Bestia Que Era Y No Es Y Será Pero Que Dice Ahí Que Hay Un Libro Llamado De La Vida Donde Están Escritos Los Nombres De Aquellos Que La Trinidad De Dios Acordó Antes Del Principio Lavar Con Su Sangre No Se Si Me Está Comprendiendo Hermano No Se Si Me Estoy Dando A Entender O Ya Se Me Quedó En Algún Lugar Ahí Del Tiempo Ahí Por Cuando Colón Venía Con Las Tres Carabelas Pero Estamos Donde Estamos Allá Verdad Antes Del Principio Entonces Como Era Una Plática Seria Un Acuerdo Serio Entre Las Personas De La Trinidad Decidieron Dejarlo Por Escrito Y Escriben El Libro De La Vida Donde Están Los Nombres De De Redimidos De Todos Los Tiempos Pero Cuando Fue Escrito Ese Libro Ahí Lo Dice El Versículo Que Leímos Escritos Desde La Fundación Del Mundo O sea En La Creación El Libro Fue Escrito Entonces Cuando Tal Vez Usted Lo Ha Oído Que Una Persona Pasa A Entregarse A Cristo Y Hay Hermanitos Que Son Buenos Hermanos Y Con Toda Buena Intención Su Nombre En El Libro De La Vida Y Para Que Lo Va A Inscribir Si Desde Antes Del Principio El Nombre Ya Estaba Ahí Escrito Hermano Claro Nosotros De Eso No Sabíamos Nada Hermano Si Nosotros Ayer Nacimos Pero Aquí Estamos Hablando De Puestos En El Libro De La Vida Pero ¿Cuál Era La Idea? La Idea Era Que Esa Gloria Que Dios Gozaba Y Disfrutaba Antes Del Principio Su Reino Hacernos A Nosotros Parte De Ese Reino Entonces Vamos A Mateo Capítulo 25 Mateo 25 En El Versículo 34 Entonces El Rey Dirá A Los De Su Derecha Venid Benditos De Mi Padre Heredad El Reino Esa es La La Idea Que Fueran Parte Del Reino Pero Oiga Esto Preparado Para Vosotros Desde La Fundación Del Mundo Entonces Antes Del Principio Ya Era El Plan De Dios Hacernos Parte De Su Reino Ahora La Trinidad Había Llegado Un Acuerdo Pero Este Acuerdo Tenía Que Convertirse En Algo Serio Aunque Todo Lo Que Dios Hace Es Serio Y Por Eso Es Que La Trinidad Antes Del Principio Decidió Convertirlo En Un Pacto Y Lo Hicieron Padre Hijo Y Espíritu Santo Hicieron El Pacto Podemos Verlo En Hebreos Capítulo 13 Es El Último Capítulo De Hebreos Los versículos 20 y 21 Dice Y el Dios De paz Que resucitó De los muertos A nuestro Señor Jesucristo El Gran Pastor De las Ovejas Oiga Por la Sangre Del Pacto Eterno Os Os Haga Aptos Para Toda Obra Buena Para Que Hagáis Su Voluntad Haciendo Él En Vosotros Lo Que Es Agradable Delante De Él Por Jesucristo Al Cual Sea La Gloria Por Los Siglos De los Siglos Amén Ahí Está Hablando De Un Pacto Que Se Le Lama Eterno Decir Que Fue Un Pacto Hecho Antes Del Principio Entonces Respondiendo De la Manera Más Sencilla Que Hacía Dios Antes Del Principio Planear Nuestra Salvación Y Eso Quedó Sellado Como Un Pacto Eterno Que Como Lo Dice Versículo 21 Al Final Redundará En La Gloria De Nuestro Señor Porque Dice Al Cual Sea La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Eso Hacía Dios Antes Del Principio Pero Quiera El Señor Que Al Reflexionar Hermanos En Estas Cosas Que Pocas Veces Las Pensamos Verdad Pero Nos Habla De El Inmenso Amor De Dios Quien Cuando No Había Hecho Nada Y Él Estaba Solo En La Más Absoluta Nada En La No Existencia Excepto La De Dios Que Es Una Existencia Eterna Todo Giraba En Torno Al Amor El Amor De Dios Por Sí Mismo Y El Amor Por Nosotros Que No Lo Merecemos Pero Que Por El Sacrificio De Cristo Nosotros Que Estábamos Lejanos Ahora Hemos Sido Hechos Cercanos Por Su Misericordia Amén Le dan Ganas Dar Un Buen Gloria A Dios Por Eso Y Por Esa Causa Nuestros Amigos Y Amigas Que Todavía No Han Recibido A Jesús Hoy Tienen La Oportunidad De Hacerlo Porque Esto No Es Que Alguien Le Trajo Este Día Y Por Pena Ya No Se Negó Y Vino A La Iglesia O Porque Su Mamá Le Dijo Mirabas Ir A La Iglesia Y Tuvo Que Obedecer Pero No Fue Ni Mamá Ni El Vecino Ni Casualidad Sino Que Este Es Un Plan Que Desde La Eternidad Pasada Dios Tenía Ya Preparado Y Hoy Ha Llegado El Día En Que Ese Plan Será Realidad Sobre Su Vida Creyendo Usted En Jesús Vamos A Orar Vamos A Cerrar Nuestros Ojos Amén Amén